¿Y con Tina Torne cómo fue? Maravilloso. Ese fue de los primeros. Ahí aprendí yo una cosa muy importante, de que las baterías no se prestan. Yo le presté al baterista de Tina Torne la batería, y al día siguiente teníamos una presentación en la magistranza César Girón de Maracae. Total que cuando veo que él aparta los micrófonos de la batería, y cuando veo cómo toca, al día siguiente todos mis cueros eran como cueros baiteros, o sea, todos, tuve que cambiar, un desastre. Y no le pasaste la factura. No, más nunca lo volví a ver. Con Gladys Rodríguez. Si quieres disfrutar todo este programa, baja la aplicación, regístrate gratis y disfruta de todo nuestro contenido. Vivo Play, realmente te conecta.